bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de python en minecraft esta vez volvemos con la isla número 4 que ya sabéis como siempre la podemos encontrar dentro de la biblioteca kits de temas informática programar con python islas de python y vamos con la número 4 si no habéis visto las lecciones anteriores os dejo por arriba la número 3 que es la última que ya revisamos y como siempre os recuerdo que aunque nos salga todo en español luego dentro va a estar todo en inglés así que vamos a ir completando las lecciones que os iré traduciendo bueno una vez dentro tenemos el silbato que usamos para recolocar a la gente a ver si esta vez lo tenemos que usar o no y nos venimos a hablar con el primer ministro que nos cuenta que hay algún tipo de problema con la ciudad y necesitamos ayudar en la mina así que le decimos que sí que vamos a ayudar en el botón y nos cambia la tarea para ir a hablar con el encargado de la mina cuando llegamos se levanta un montón de niebla y resulta que necesitamos cruzar al otro lado construir un puente para ver qué es lo que hay al otro lado así que le decimos que adelante y vamos a caminar por esta plataforma hasta que nos encontramos a la gente y le damos a la c para programar en las instrucciones nos explican cómo usar el comando while y el de inspeccionar que ya lo hemos usado en otros capítulos anteriores y básicamente lo que quiere que hagamos es que inspeccionemos si hay aire delante y si lo hay pues que nos movamos y coloquemos bloques para ir construyendo ese puente en el aire así que le vamos a decir aquí completamos la programación con que la gente se mueva hacia adelante si efectivamente delante hay aire y luego además tiene que colocar con el comando agent place ya sabéis tener mucho cuidado con las comillas y que todos vaya cambiando de color vamos a ejecutar y ver si funciona podemos ver la isla así que vamos a cruzar con cuidado este puente si nos caemos creo que no pasa nada y nos teletransportan y parece ser que la isla está en ruta de colisión con la isla de la que venimos así que tenemos que intentar salvar al personaje que está aquí y para ello tenemos que reunir una serie de materiales así que vamos a hablar con frankie que está en la sala de control de la mina y frankie nos dice que tenemos que reunir una serie de materiales para hacer un globo un zeppelin que vaya a recoger a esta persona que está en la otra isla así que le vamos a decir que claro que queremos ayudar y ahora nuestra gente está ahí y tiene que ir clasificando los materiales le vamos a dar a la c y en las instrucciones nos explica cómo podemos usar el comando check para ir comprobando lo que va haciendo que vaya seleccionando y marcando los materiales correctamente así que eso es simplemente este código si encuentra un diamante o cuando lo encuentra que cheque que delante hay una mina de diamantes y si es diamante que lo marque y si no que marque que no lo es y lo mande a la basura por así decirlo vamos a ejecutar este código a ver si funciona el siguiente material que necesitamos está en los jardines así que vamos a salir de esta zona y vamos a ir para allá y aquí vamos a recoger flores con las que hacer tinte le decimos que comenzamos la actividad ahí tenemos a nuestra gente y vamos a ver que tenemos que recoger cuatro o cuatro de las rojas le damos a la c y aquí nos explica cómo ir almacenando esos diferentes bloques y llevar la cuenta así que nos venimos a la sección 2 y en el código vamos a completarlo para que chequee las flores que están abajo que son popis cuidado con la escritura y destruya estas flores para conseguirlas solo esa no queremos que destruya a las demás voy a lanzar este código así tal cual a ver qué pasa vale ha encontrado una de las cuatro y ahora nos tenemos que ir moviendo en las diferentes filas yo para eso voy a usar aquí a la gente perdón al npc que tiene la opción de reposicionarlo o sea devolverlo a su posición bueno primero detengo esta ejecución luego me vengo al npc le digo que le reposicione y le vamos a mover hacia la derecha para que busquen la siguiente fila así que le digo en muy y ahora va a chequear la segunda fila Para la tercera hacemos lo mismo, detenemos el código, reposiciono a la gente y le añado otro agent move. Y con esto vamos a la última fila, ya la hemos conseguido y ahora tenemos que dejar todos estos materiales en la fábrica de la máquina volador. Vamos a ver lo que tenemos que hacer con Marcus, que le tenemos que buscar, bueno buscar está bastante indicado, seguimos la flecha. Y aquí Marcus nos dice que se nos ha roto el globo y tenemos que arreglarlo, vamos a ver por aquí, veis los agujeros. Y nos ha dicho que también podemos bajar y verlo por aquí abajo para ver esas zonas que están estropeadas. Así que le vamos a dar la C y programar la reparación del ceppelin, vamos a llamarlo ceppelin. Así que aquí nos revisa cómo se usa el comando inspect, cómo le ayudamos a moverse por el espacio. Y ya aquí pues tenemos el código final en el que hay que decirle que inspeccione delante si hay aire y si hay aire pues se mueve, claro. Pero si debajo hay aire lo que tiene que hacer es moverse hacia abajo, colocar los bloques y luego moverse hacia arriba y colocar un bloque finalmente. Para acabar de arreglar toda esa zona. Este es un comando un poco más largo, un poco más lioso, pero veis que los pasos son los que están dentro de estas secciones. Que si lo fuésemos haciendo poco a poco pues luego ya vendríamos aquí y lo copiaríamos todo junto. Vamos a darle a ejecutar y ver lo que pasa. Las declaraciones están completadas y podemos llevarle el certificado al primer ministro que está ahora dentro del parlamento. Y con esto hemos completado la lección. Como siempre ya sabéis que abajo os dejo la descripción, todo el solucionario con la guía de lo que hay que hacer y el mapa que es super visual para movernos por el espacio, aunque en esta isla era todo bastante directo y las actividades han sido bastante guiadas. Pero bueno, lo que más mola yo creo de esta lección es que se desbloquea un espacio extra, un bonus área, justo aquí abajo en la que tenemos una ciudad con unos cuantos misterios que os dejo a vosotros que los descubráis. Si vais hablando con los personajes os los van contando. Y la verdad que el espacio mola un montón. Como siempre espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.